Amado sea Santísimo Sacramento, hola, aquí estamos contigo y para ti en este espacio de el año bíblico de Católicos Portuebre con la hermana Fabiana. Un gran abrazo a todos nuestros seguidores. Ya sabéis que recorreremos la vida de los principales personajes del Nuevo Testamento en su encuentro con Jesús. ¿Nos sigues? Meditemos sobre los fariseos. Cuando Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, se refería al sentido espiritual. La levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza. Así también el pecado en el hombre. La levadura y el pecado son fuerzas muy poderosas y actúan de forma invisible. La levadura de los fariseos era la hipocresía. Aparentaban lo que no eran. Les gustaba ser admirados por todos, de recibir elogios, de vivir una religiosidad externa. Conocían las leyes para oprimir a las personas. Los mandamientos de Dios eran interpretados según sus intereses. La hipocresía es una manera de contaminar sutilmente los corazones. Es algo malo disfrazado de bueno. Quien es hipócrita está muerto, dijo San Agustín. Para combatir la hipocresía es necesario ser transparente. Ser como un cristal que refleja la luz de Dios. Que Dios os bendiga. Os esperamos la semana que viene con un nuevo personaje, el faquio. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado.